Pasemos a escuchar sus palabras. ...sean adecuados para enfrentar una crisis como la que hemos tenido. Por supuesto hemos revisado el estado de la economía, pero también hemos tenido un mensaje muy claro del presidente electo en el sentido de su respeto por la institución del Banco Central, su valoración por el rol que jugamos, por los objetivos que perseguimos. Por supuesto, la importancia de tener una economía sólida para sustentar los cambios y las reformas que se quieran impulsar y también el hecho de reiterar algo que señaló especialmente la campaña y lo ha mencionado posteriormente, que es la importancia de tener un manejo responsable de las finanzas públicas durante los próximos años de manera de generar una base sólida y sostenible para financiar el esfuerzo que se quiera hacer en favor de los chilenos. Presidente, uno de los chilenos... Perdón, voy a completar la idea y ahí me pregunto. Ahora nosotros le dejamos al presidente una carpeta con documentos, le trajimos mucho material relacionado con la situación actual de la economía, relacionado con la situación institucional del banco y también repasamos una lista de iniciativas que el banco tiene en marcha, en las cuales también hay un espacio de colaboración con el Ejecutivo. Por ejemplo, en el desarrollo de medios de pago digitales, en la agenda de finanzas verdes para incorporar elementos de sostenibilidad ambiental dentro de lo que son las regulaciones y el funcionamiento del mercado financiero, en temas de endeudamiento de los hogares, donde actualmente se está discutiendo el proyecto sobre registro consolidado de deudas. Así que creo que ha sido una reunión muy positiva, creo que da la perspectiva de una preocupación compartida por tener una economía más sólida, más estable y que sirva de base para muchas de las cosas que se quieren hacer en Chile. Presidente, uno de los desafíos que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno tiene que ver con la inflación. ¿Cómo ven ustedes las cifras que se conocieron hoy, que también superaban las proyecciones del mismo Banco Central? ¿Y si esto es un indicador de que van a tener que subir nuevamente la tasa de interés? Bueno, la inflación creo que desde el punto de vista de lo que estamos observando coyunturalmente, pero ya desde hace algunos meses, es una de las principales preocupaciones respecto de la economía chilena. Tenemos hoy día cifras de inflación que están muy alejadas de la meta del Banco Central. El Banco Central comenzó a actuar ya hace seis meses, ha ido intensificando su esfuerzo por ir retirando el impulso monetario en una economía que está muy acelerada. Y ese es un esfuerzo que continuará en la medida que sea necesario. El Banco Central va a hacer todo lo que sea necesario para poner la inflación bajo control. Y en esa materia, el presidente electo nos señaló que compartía plenamente la preocupación por la inflación, por ser un problema que afecta a los bolsillos de los chilenos, especialmente a aquellos que viven de un sueldo o que tienen ingresos más bajos. Presidente, las reservas que tiene el Banco Central, en comparación con el gobierno que se va, ¿cómo son? ¿Cómo reciben al nuevo presidente Boric? ¿Están bien estas manos? ¿Hay más o menos? O sea, nosotros, como decía hace un momento, somos una institución de la República. Trabajamos y colaboramos y nos coordinamos lo que sea necesario y posible con otras instituciones y por lo tanto para nosotros la relación con el gobierno por supuesto que es muy importante. Hay decisiones que tomaremos con autonomía, pero para nosotros el marco dentro del cual tenga diseñado su política económica el gobierno, cómo se articula la política fiscal con la monetaria, son por supuesto de la mayor importancia. En ese sentido, ¿cómo proyectan que van a ser los desafíos del próximo ministro de Hacienda y cuáles serían las políticas para controlar la inflación, pero al mismo tiempo no decaer en la calidad de vida de las personas? Yo diría que lo... Bueno, no me corresponde a mí, así cuáles son los desafíos del ministro de Hacienda, le corresponde, cierto, al presidente, pero me parece que es claro que en los próximos meses, especialmente, digamos, durante lo que es este año, va a ser importante ir completando todo este proceso de recuperación de la estabilidad inflacionaria y al mismo tiempo ir generando las bases para un mayor crecimiento futuro. De manera que hay un espacio en el cual es posible contribuir muy positivamente al desarrollo de la economía, reducir la incertidumbre, generar mejores condiciones para la inversión, impulsar reformas que también contribuyen a que la economía sea más estable, más sostenible, más equitativa y que también, cierto, por supuesto, pueda crecer. Y, Presidente, dado el incremento de la inflación, ¿va a aumentar? ¿Pronto un ministro de Hacienda para dar señales también? Bueno, el presidente electo ya ha fijado ciertos plazos, nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Lo que corresponde simplemente será que una vez que exista, que usted ha nombrado un ministro que asuma su cargo, por supuesto, trataremos de desarrollar un espacio de colaboración que sea lo más productivo posible. Mientras yo he sido presidente del Banco Central, he tratado de tener siempre reuniones quincenales por los ministros de Hacienda para compartir información sobre la coyuntura, sobre el estado de la economía, y eso siempre ha sido muy útil a ambas partes. ¿Presidente, va a aumentar la tasa de política monetaria dado el aumento de la inflación? O sea, nosotros hemos señalado que no se ha completado el proceso de control de la inflación. Hemos señalado, y de hecho está formalizado en el propio informe de política monetaria, el que todavía es necesario tener una tasa de política monetaria, tener una tasa de interés algo más alta para permitir, ¿cierto?, que, por un lado, la brecha de actividad, que hoy día es una brecha positiva, es decir, tenemos actividad por sobre el potencial, y también el tipo de cambio vaya contribuyendo a reducir la inflación en el futuro. Así que la dirección de la política monetaria quedó definida en el informe de política monetaria que presentamos en diciembre, hace solo unas semanas atrás, no hay nada que haya cambiado desde entonces, y lo que sí corresponde es que vayamos actualizando nuestros datos y vayamos adoptando y calibrando nuestras decisiones, que es lo que ocurrirá en las próximas reuniones, incluyendo la que va a tener lugar a fines de enero. Perfecto, entonces escuchamos al presidente del Banco Central contestando preguntas de la prensa, luego se genera una reunión con el presidente electo en un día marcado por una alta inflación, una reunión que calificó de positiva, donde también dejaron una carpeta con iniciativas para el futuro del gobierno.